Este es el circo máximo, es la antigua Roma Las masas esperan el inicio del espectáculo Eres uno de los mejores aurigas Tus nerviosos equinos tirarán poderosamente de sus arneses Y correrán bajo el silbido de tu látigo Rodeando la espina del centro de la arena Ahora un rival se interpone entre tú y la victoria Solo uno más, es hora de atacar Audentis, Fortuna y Uva Hola amigos Luico, esta vez venimos con un videito para enseñarles cómo se juega Charred Race, Dioses de la Arena Diseñado por... Ah, diseñado por Madley Cock E ilustrado por Jared Knockon Es un juego para 2 a 6 jugadores a partir de 8 años Y con una duración de 30 a 40 minutos Y está editado por Pegasus Spiel Y en español por Ediciones Más Que Oca Acá seremos Aurigas que correremos con nuestros caballos Y nuestros carruajes obviamente Al estilo Ben Hur para competir Y alzarnos con la victoria delante de todo el público En el circo máximo, así que vamos a ver cómo se juega Amigos aventureros Ya estamos acá en el circo máximo Para conducir todos nuestros carros Y nuestras cuadrigas Cuadrigas Porque son 4 caballos Cuadrigas Son 4 caballos y somos Aurigas Acá están Moradito, rojo, azul Marroncito, amarillo y verde Cada uno con sus pececitos Que van a definir... Les van a indicar qué número de vuelta están dando Cada jugador Como ven, acá están sus stats Se van a poner estos clips que vienen con el juego Para indicar cómo inician Y se pone en el lugar donde está coloreado La parte trasera de la carta Sí, todos son iguales Pero les voy a enseñar por esta cara porque es más bonito La explicación es igual para... Sí, sí O sea, al final es una variante Si quieren pueden jugar con todos los carros iguales O con los carros todos diferentes El objetivo del juego El objetivo del juego Como ven en el circo máximo Esta es la línea de inicio Donde todos los carros van a empezar Y hay que dar básicamente dos vueltas El primero que llegue a dos vueltas Terminando la ronda Donde todos hayan jugado la misma cantidad de turnos Será el ganador Si hay un empate Que no puede haber empate Sin todos, mejor dicho Todos, varios carros han pasado la meta En esa última ronda Se define por quién está más adelante Todos los casilleros tienen un desnivel Se podría decir Y se ve quién está adelante No hay ni uno igualito Y como no pueden ocupar dos jugadores Claro Mismo lugar Ajá Dos carros no pueden entrar No pueden estar en un mismo espacio Entonces lo que se da es Cada jugador va a elegir un color Va a tener su pececito Y su tabla de estadísticas de azúcar El tablero veo que tiene letras Eso no es Se define al inicio Sí, sí, sí Se define al inicio Este por ejemplo Esta zona Manuel te dice que es lo más básico para empezar Por el lado A Sí, acá el circo está todo tranquilito Y ahí vemos las piernas de la muche O sea, todo es limpio O sea, me refiero a que Pueden conducir nada y no pasa nada Que es la zona de la letra A Pero como ven Es como una especie de rompecabezas Se saca y ustedes pueden cambiarlo Con la letra B Que es la zona derruida ¿Qué diferencia hay? Son estos escombros que hay Y le aumenta dificultad ¿Por qué? Porque en este juego Hay eliminación de jugadores Como habrán visto todos En alguna película tipo Ben Hur Se rompe tu carro Adiós carrera Así que en este caso Con esta variante Que es la variante Un poco más difícil de la pista Si tú entras acá Dile chavo a la carrera Se destruye tu carro Automáticamente Aunque tengas 50.000 de vida Mueres Bueno Se destruye tu carro Ambos lados tienen la letra B Este también tiene la letra A Pero pueden combinar A y B B, B Como quieran Entonces Con esta variante Como les digo Porque este es un tipo de variante Jugar con todos los carros diferentes ¿Qué se hace? Se designa Por algún motivo Quien haya corrido más rápido Quien haya visto Ben Hur O el último Quien sea Decide Que color de carro usar Por ejemplo Si yo fuera el primero Eligiría este Después otro jugador Elige este Después este Y así sucesivamente El último que haya elegido un carro Va Alucinemos que Él es el último que ha elegido El moradito Entonces queda ese moradito Ahora en orden inverso Agarra su carro Y lo va a poner en la posición inicial La más adelante Sería acá Por ejemplo El rojo fue el penúltimo Y acá sería El antepenúltimo Y acá Y así sucesivamente Como yo fui el primero En elegir el carro Yo voy atrasito Acá en la cola de Amos Un poquito el tablero Para adelante Y ahora sí Entonces así Más o menos Iniciaríamos Si fuéramos Si estuviéramos jugando De seis jugadores Por si acaso Cuando se juega De dos o tres jugadores Cada jugador Va a elegir dos carros Estamos jugando Dos jugadores Dos carros cada uno Tres jugadores Dos carros cada uno Por si acaso Pero en sí La ronda Y el turno De cada jugador Es igual Por si acaso Solamente esa pequeña diferencia Que es una variante De jugar dos o tres jugadores Por si acaso Al final Lo voy a explicar Las pequeñas orientas Que tiene Entonces ¿Qué es lo que haces En tu turno? Es una ronda Que todos van a jugar Y quién es el jugador Inicial En este caso Cuando ya están todos En la pista Siempre El carro Que esté más adelante Como ven Este más adelante Este segundo Tercero Y así sucesivamente Van viendo Esa es una de las cosas Que me gusta Porque o sea Hay un Ya el Formula D Que es uno de los Juegos de carros Que a mí me gusta Por lo menos Tienen sus líneas Así rectitas Y tienes que ver Decir Ah no El que está más cerca La curva siguiente Es el primer jugador No Acá Todos los casilleros Tienen un pequeño desnivel Que indica automáticamente A simple vista Quien está adelante Quien está detrás Nunca hay Un empate O que estén igualados Los carros Por si acaso Siempre va a ser El primer En la ronda Cuando todos Se han jugado El carro Que esté más adelante Es el primer jugador Segundo más adelante El segundo jugador Y así sucesivamente Ya Entonces Sus pececitos Esto que es La primera vuelta Cuando pasemos La primera vuelta Esto se voltea Y es la segunda vuelta Y cuando se termina Esa vuelta Se entrega Significa que ya pasó Las dos Las dos vueltas Necesarias Para terminar la carrera Ya Entonces Como ven acá Las estadísticas Ya como les dije Este Este Casquito Representa La resistencia De su carro Y los caballitos Representan La velocidad De sus caballos Y este Track Que está acá arriba Es la fortuna La suerte La diosa fortuna Que los va a beneficiar Y que va a Otorgarle ciertos Beneficios En la carrera Siempre y cuando Los sepan utilizar Cuando La resistencia De su carro Llega a cero Adiós carrera Le dicen Chao Y ven a los demás Conducir Así que tengan cuidado Y nada más Este Sería Todo eso Y que se empezaría Con las fases Que tiene tu turno Tiene seis fases La primera es Reparar Que es opcional Si quieres Si reparas O si no No La segunda es Ajustar la velocidad inicial Que ya les voy a explicar Ahorita Que es Lanzar los dados Obtener el favor De la fortuna Mover Y atacar Que atacar También es opcional Si no quieres ser Belicoso No atacas Y vas en paz Entonces Que es lo primero Reparar Ven esto Que es el track De la fortuna Acá está por ejemplo El empieza en tres El verde A diferencia del amarillo Que es siete Como les digo Estos son los carros Que ya tienen diferencias Entre ellas Y Vemos acá Acá en el tablerito Vamos a acercarlo un poquito Aquí está Este El indicador De cómo funciona Eso por si es que te olvides Si gastas tres Espacios de fortuna De tu track Reparas tres Tres espacios Ya Acá significa Sencillo Acá estás Gastas tres de fortuna Bajas esto a tres Y subes esto Hasta tres Así de sencillo Eso es reparar Y es opcional Eso Eso es lo primero Que tienes que hacer Cuando empieza tu turno Lo segundo que hacer Es ajustar la velocidad Deciden que esto ya ha pasado Ya ha avanzado La ronda Y Ustedes Están Ya ha medio dañado Su carro Están en siete Por ejemplo Y este está Ha terminado así Tu turno De la ronda En direct Entonces ya reparaste Lo que hiciste Lo que ya quisiste Entonces siempre Tu velocidad Siempre se tiene que colocar En el mismo En el mismo espacio Que tu resistencia Les enseño acá Porque Porque si se dan cuenta El amarillo Y el verde Tienen esta Esta curiosidad Que tienen dos Este Dos espacios Dos por uno Este Si está en resistencia Siete Va a ocho A diferencia de este Por ejemplo El marrón Este es más Se ve mejor Por ejemplo Si está así La resistencia Ya está hecho Casi basura Tu carro Esto tiene que bajar A dos También Después de reparar Ajustas la velocidad Inicial Siempre Siempre Depende De como esté Tu carro Vas a tener Una velocidad Inicial Siempre y cuando Tengas tu Velocidad más allá Que tu resistencia Si está por debajo No tienes que hacer nada Eso no va a variar Si empiezas A cargar así Acá no tienes Que modificar nada Aquí no tienes Que modificar nada Solamente cuando Tu velocidad Supere A tu resistencia Entonces ahora ya empiezan Los daditos Estos son los grandes dados Y que es lo que se hace Se lanzan los dados Ahorita les voy a explicar Para que sirve cada uno Cuando ustedes lanzan los dados Tienen una relanzada gratuita La cantidad de dados Que ustedes quieran Por ejemplo Este me gusta Este me gusta Y este me gusta Ya voy a relanzar esto Se lanza Y saldría esto Si no me gustaran Yo puedo gastar dos Que está acá Por si acaso Acá está en la pista Indicado dos de fortuna Para relanzar los dados Esto significa relanzar los dados ¿Relanzo todos o algunos? Los que tu quieras Tu eliges que vas a relanzar O puedes gastar también La misma cantidad de fortuna Dos de fortuna Y solamente un dado de ellos Lo cambias a la figura Que tu quieras La que te convenga Tu decides Pero al final de todo eso Y puedes hacerlo varias veces Por si acaso Si quieres Puedes volver a relanzar Varias veces Siempre y cuando puedas Costearlo Con la fortuna Con la fortuna Y después de eso Si tienes que obligatoriamente Hacer caso a los dados Que te hayan salido ¿A todos los dados? No Hay algunos Hay algunos opcionales Después de haber lanzado los dados Y ya está todo hecho Ya no vas a volver a relanzar los dados Ya están esos Justo escogidos Entonces Lo primero que se tiene que hacer Obligatoriamente Es Ganas tu fortuna Por cada dado De este símbolo Ganas uno de fortuna Son Estos son Ya como minifases Por si acaso Y este es lo del ataque El ataque siempre Ya les voy a explicar Como funciona Pero lo primero que tienes que hacer Después de eso De la fortuna Es moverte ¿Cómo te mueves? Tú te vas a mover Primero En función De la velocidad Que ya tengas Ya previamente Si hayas ajustado La velocidad inicial Así como está O como te encuentres En la velocidad Más La velocidad Que tengas en los dados Por ejemplo Este dadito Te dice que la velocidad Aumentas en uno O disminuyes en uno Más o menos La velocidad Este en cambio Que dice Subes dos de velocidad Pero pierdes uno de resistencia O sea como que tus caballos Se han picado más Se han ido más rápido Que han Se ha maqueado Tu carro Hace el segundo Ya a ver Por ejemplo Este dos En este caso Se subiría dos Acá Y este Bajaría uno Listo Y con este Por ejemplo Yo digo Ah voy a subirle Un poco más La velocidad Ya subo uno más Y subo uno más Acá Subiría Se me subió Ya Subiría uno más Este iría subiendo Tres de velocidad Ya entonces Estos Con estos dados Pueden subir o bajar Como ustedes quieran Mientras que este es Obligatoriamente Subir dos de velocidad Y la resistencia Baja en uno De su carro Por cada uno De esos dados Que tenga Una vez que ya está Puesta la velocidad Por los dados Y aumentar la velocidad Que ya tenías Inicialmente Ven el número ¿Qué significa? Son siete Entonces te tienes Que mover siete espacios Tienes que moverte La velocidad Que te dicen Los caballos ¿Cómo van los caballos? Siete van de velocidad Te mueve siete No puedes hacer otra cosa En este caso Este es un ejemplo Por si acaso Porque primero Debería mover el violeta Por si acaso Pero ya ahorita Estamos con el azulito Ya entonces Te mueves siete Entonces te mueverías Uno Dos Tres Cuatro Y se acuerdan De este dado Esto es Poder girar O moverte A un carril Adjacente Hacia adelante Entonces ¿Cuánto iba? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me puedo mover acá Seis Siete Como solamente tenía Un cambio de carril Lo puedo hacer una vez Nada más Si no tuviera ni uno De frente Nomás Corres de frente Ahí has cambiado dos veces De carril No solamente uno acá Aquí Y aquí Y de ahí sigo moviendo O sea es un solo cambio Pero derecha o izquierda Sí, sí, claro Pero uno solo Solamente uno Si tuviera más dados De esos Puedo moverme más Ya depende Y no es obligatorio ¿No es obligatorio moverse? No, no No es obligatorio Cambiar de carril Ah, cambiar de carril Y ven estos Números Ya, ¿qué Son estos números? Esto representa La velocidad Que tienes que ir Para girar la curva Porque Ustedes saben Que en una curva Tienes que bajar la velocidad Porque si no te puedes chocar O puede pasar algo Ya esto hace que Ustedes tengan en cuenta Para las curvas Este, cuánto Minimizar Contener a sus caballos Para que no corran tanto ¿Por qué? Porque Como yo me voy a con 7 Y tiene este número Estos números Significa que tienen que tener Por lo menos Tienen que tener Esa velocidad Para que no reciben daño Traducido Tienen 7 velocidades Han pasado por el espacio 5 7 menos 5 ¿Cuánto es? 2 Entonces reciben 12 de daño Todos impactos a su carro Porque han ido muy rápido Me convenía moverme Para el lado Claro Si hubiera tenido Más de estos deditos Puedo moverme hasta acá Para pasar Porque como esta curva Es muy cerrada Si necesito menos Menos velocidad Para pasar Si no estoy forzando ¿Ya? Entonces Cuídense de esta De esta parte Porque a veces Pueden ir muy rápido Sus carros Están Sus caballos Están muy desabocados Y Pueden recibir mucho daño Y en este caso Salió 2 ¿Y ese 2 ¿Cómo se traduce en daño? Ah Es el celeste Vamos a seguir con el celeste Entonces bajo 1 Y 2 Y se va a 11 De resistencia De su carro Así de sencillo Por si acaso Una aclaración acá Es por Cada vez que entras A uno de estos espacios Se cuenta Alucinan Por X motivos Tengo 7 de velocidad Y aquí no me quitaría daño Pero alucinan Que tengo un dado Para moverme Y si giro acá 7 menos 7 Ah es 0 Pero si yo Por cosas de la vida Me muevo acá También tengo que hacer 7 menos 5 Y si me muevo acá No es 7 menos 3 Y esa cantidad de daño Voy a hacer Así que recuerden Cada vez que entren Ingresen a estos espacios Van a recibir daño Si es que están Superan esa velocidad Ni el daño Se traduce en la resistencia Del carro Que tienen ahí En su cartilla De vehículo Va a hacer bajar La resistencia Así es Esto también Tiene que ver Con algo Importante El movimiento Cuando ustedes se mueven Y se mueven Por un espacio Donde hay otro carro Y siguen Su movimiento Porque tienen La velocidad suficiente Como para seguir Ustedes entran acá Salen Y los dos Por haber entrado Reciben daño Dos de daño Dos de daño Por haber entrado Al hacer esto Dos de daño Cada uno Y sigo mi movimiento No es que no puedo Ocupar una misma casilla No Uno solo No puede detenerse No puedes detenerse Puedes pasar Vas a subir daño Pero no te puedes detener Eso lo haces Sobre todo cuando Ves que hay un carro Que está allá Que se cae Vas y lo chocas Fue para eliminar Un enemigo Un rival Mejor dicho ¿Cuántos daños sufres? Dos de daño Cada uno Todo el daño Se transmite En menos resistencia Se transforma En menos resistencia Tal vez va teniendo Menos resistencia En su carro Si llega a cero Ya perdimos Eso lo puedes hacer Cuando ves a alguien Que está allá Muy débil Lo chocas Ya Si hubiera dos carros Juntos ¿Puedo saltar los dos O solo se puede saltar de uno? Ustedes pueden hacer esto Plus dos de daño Plus dos de daño Pero tú estás recibiendo Cuatro de daño Claro Pero se puede saltar Dos carros juntos No saltar Pasas por ahí Se puede pasar Sí Pero siempre vas a recibir Dos de daño Y los dos carros Colisionan y reciben Dos de daño Básicamente Y si Por ejemplo Yo estoy ahí Me muevo por acá Me muevo por acá Y giro Para chocarlo a este Porque me interesa Los dos recibimos Dos de daño Y alucinen que Ahí acaba Mi movimiento Ya fue ya Pero no se puede No se puede Entonces ¿Qué es lo que pasa? Después de recibir el daño Tienes que retroceder Por el mismo carril Hasta un espacio Donde ahí Está disponible O sea acá Me muevo Me muevo Recibo dos de daño Cada uno Termino mi movimiento Porque ya no tengo más Para moverme Entonces Automáticamente Tengo que retroceder Hasta donde hay un espacio En ese mismo carril Por si acaso Cuando retrocedes así Este no recibe daño Ya no reciben daño Por ese Por ese pequeño Este Apunte de movimiento Que se está haciendo Solamente es para Restribuir Siempre y cuando Termine mi Movimiento O donde un carro Siempre retrocedes Y hago esta explicación Porque alucinan Que hay varios carros Entonces te vas hasta el fondo Por si acaso En esta zona del tablero Como ya les expliqué Si no pueden Girar con este dado Acá Adiós carrera Se destruye tu carro No importa la resistencia Que tengas Tu carro automáticamente Es destruido Y cuando un carro Se destruye Automáticamente Se ponen Estas fichas Que representan Un común Los restos de tu carro Que también Este Cada vez que alguien Entra acá Bueno La vez que entra acá El primero que entra acá Alucinan que le estamos viviendo Se entra por acá Por este Desecho del carro anterior Recibe uno de daño Y se retira Y el que viene atrás no Como no Dijiste la primera vez Que alguien entra Si porque entra Recibe uno de daño Y esto se va Si entra el cerecito de atrás También recibe No porque ya Alucinan que sigue moviendo Se retira Ya no hay nada Ya lo chancó Lo chancó El otro carro Lo chancó El otro carro Que está tirado ahí Entonces Eso es lo que ocurre Todo en el movimiento Y También una minifase Que es lo último Que es atacar Que son estos dados Que no es obligatorio Que no es obligatorio Los abrojos Que ven ahí Como estrellitas Medio raras Y una lanza Enseña los abrojos Ahí está No, enseña Cómo se representan Ah ya Los abrojos son Las mismas cuadraditas Los mismos cubitas Que como En qué momento Se utiliza Vamos a ponerlo por acá Ya los abrojos Ahí está En el ladito Ya En el momento En que tú avanzas Acá no puedes poner abrojos A partir del segundo Cuando mueves Ahí puedes poner abrojos Si quieres Si tienes otro dado De abrojos Pones acá Y te mueves No puedes ponerlo En tu mismo espacio Claro Alucínate No puedes ponerlo En tu mismo espacio No Siempre cuando sales Pero Ni bien empieza tu movimiento En el primer espacio No puedes dejar Siempre a partir del segundo Ahí Dejas Y así Hasta donde Hasta donde te muevas Y tengas abrojos Cada vez que alguien choca Con un abrojo Se retira ¿No? El tablero Si Igualito que los desechos Del carro anterior Que se destruyó Si alguien entra ahí Recibe uno de daño Y se retira La fecha El cubito de abrojos Cada vez que se choca Con un abrojo Siempre es uno de daño Si Siempre es uno de daño Y la lanza Y la lanza Al finalizar tu movimiento Es una que terminó Su movimiento acá Cuando terminas tu movimiento Va a ser el único momento Donde puedes lanzar Tus lanzas Valga la redundancia Y no es obligatorio Y hasta donde puedes lanzar Tus dados de lancitas Hasta dos espacios Donde estás tú Hacia adelante Hacia atrás Hacia izquierda Hacia derecha Donde tú quieres Al carro que tú quieras Dos espacios Este vale el espacio cero Uno y dos Por ejemplo O si hubiera un carro Adelante Uno y dos Adelante Pero Ah puede ser Si está por acá Claro Cuántas espacios También valen ya como diagonal Si Tú cuentas los espacios nomás Estas dos espacios Y el dado es un Por cada dado es Un abrojo o una lanza Si ¿Cuáles eran los obligatorios Y cuáles eran los Que no son obligatorios? De los dados Ah ya De los dados Cuando te ¿Cuáles son obligatorios? La velocidad Y la resistencia ¿No? Si Estos Son Se podría decir Que son obligatorios Acá está el otro Ahí está Estos son obligatorios Tienes que hacerlo así o así Y estos Sí Son opcionales No Como ven Ese es el ataque Recibes uno de daño Lo puedes hacer Si o no Ahí terminaría el turno De un jugador Y le tocaría al jugador Que está En segundo lugar Bueno en segundo lugar Bueno estamos hablando así No primero Alucina que Que está detrás del primero ya Ya Así terminó la ronda Y Va a empezar una nueva ronda ¿Quién es el jugador inicial? Este Segundo lugar Este Tercera Cuarto Quinto Si a futuro Termina así Por Cosas del destino ¿Quién sería el primer lugar? Este Después este Después este Después este Después este Y se van así Dando Rondas Tras ronda ¿No? Entonces Tienes que dar dos vueltas Y Vean este pececito Esto ya como les he mencionado antes Significa que acá están en la vuelta 1 Cuando pasan la primera vuelta Esta es la segunda vuelta Cuando pasan esta línea Acuérdense Esta es la línea de inicio Vamos a hacer un supuesto Empiezas acá Empiezas acá Un pececito Da la vuelta Pasas otra vez Ya Vienen los dos pececitos Otra vez Da la vuelta Tienes que terminar las dos vueltas Ajá Y Entregas los pececitos Porque ya Ya terminaste la La carrera Por si acaso Esto es curioso Alucinen que Él Él llegó hasta acá Y todos están por acá No pudieron lograrlo Pero Ahí está Vamos a hacer este ejemplo Este ha llegado con uno de vida Esa es la última ronda Y él la ha corrido así Con todo Y ha llegado acá Y no va Él ya iba a ganar Porque ya jugaron todos Acuérdense Todos tienen que jugar Una misma cantidad de turnos Para la ronda Y el que está más adelante Este es el ganador Pero Como él tiene una vida Él puede justo haber guardado Una lanza En su lado le ha salido una lanza Le dispara Y destruye el carro Aun cuando siga la última vuelta Lo destruye Y él ganaría por un poquito Ya por si acaso O sea No estás inmune A que te destruyen Después de haber pasado La segunda vuelta Que también Tiene su variante Que ahorita le vamos a explicar Pero Lo normal es eso Y lo que me parece Más chévere Y más emoción Entonces Esta sería La carrera de Charred Race Como se juega en la arena Y con todas las Con todas las cositas Que tiene Las variantes La variante Como les mencioné Es para dos o tres jugadores Que se van a agarrar Dos carros cada uno Luego Está sin daños Tras acabar la carrera Que no me gusta Que no me gusta a mí Lo personal Que pasa a ustedes Puede que le guste Que es lo que les mencioné acá Que puedes destruir el carro Aun pasado la meta En la segunda vuelta ¿Eso no te gusta? No Pero no me gusta Porque la variante Es que no hay daños Después de haber pasado La segunda vuelta Después El tablero Del cuarto De radioactivo Que es esto Que es voltearla Para que sea un poco Más complicado La carrera Por todos estos restos De piedras Que hay ahí Y pueden destruir Tu carro Los carros alternativos Con los que le he enseñado El juego Estos son los carros alternativos Que es la otra variante Y la preparación Como les menciono Cuando son carros alternativos Primero El primer jugador Escoge un color El segundo otro color Y así sucesivamente Y después en orden inversa Son las posiciones Que van a ir acá En la carrera En orden inversa Y para dos o tres jugadores Va a ser casi lo mismo Solamente que Alucina que es Annalie y yo Somos los dos Que vamos a jugar Vamos a escoger cuatro carros Entonces por ejemplo Yo elijo este Annalie elige este Ahora Annalie elige de nuevo Otro carro Y yo elijo El último carro Y de ahí En orden inversa También va a ser Para la posición De los carros Entonces amigos aventureros Acá ya han visto Como puede ser Un gran Auriga Corriendo todos Con sus caballos A full velocidad Y cuidado con chocarse No se destruyan No se auto destruyen Mejor dicho Porque puede lograr Darse Y Alcancen la victoria Siendo el mejor Auriga De Charriot Race Nos vemos aventureros Nos vemos aventureros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!